Sí, güey, extraño que esté presente en muchas situaciones. Y también extraño que haga streams. ¿Bueno? 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 Andas muy salsas en el chat. Yo no sabía lo otro. Ay, o sea, que si no lo sabes, tienes que ser mala conmigo. Pero, Zerote, tú empezaste. No, yo no empecé en absoluto. Oye, soy una canción tirándole a la Ale. Sí. Qué mamona, qué mamona. Ah, y ahora me dice mamona. Ay, le ves haciendo toda la semana. No es cierto. Ay, ahora me dices, ya no me quiere la chiqui. Así me dice. ¿Cómo? Le digo algo así de que, ay, chiqui, qué tonta. Mi hijo tonta. Y se pone triste y me dice que ya no la quiero. Pero, ¿cómo te digo? Ya no me quiere la chiqui. Pues ya no me quiere la chiqui. ¿Por qué? Sí, porque no hablamos por WhatsApp porque estoy ocupada. Ciertos. Ahora en la mañana, ¿no se acordaba cuánto tiempo íbamos a cumplir de novias? No. No, no sé. Mal. Me equivoqué por un mes. El viernes cumplimos otro mes, chat. ¿Me va a invitar a cenar? Sí. ¿Me va a invitar? Sí. ¿Va a ir por mi amicadas y todo? Yo no tengo carro. Ah, pues así que chiste. No, chiqui, ya acordamos. Ya acordamos. Acordamos. Por eso ya acordamos. ¿Cuándo acordé algo? Acordamos hoy en la mañana que me llevaste a decir beso de tres y que no sé qué. Y nosotros no entramos en eso, la verdad. Bueno, que la chiqui. Mira, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo, Cristina? Admite que te gustan los besos de tres. No me gusta. Y me dice, hay que hacerlos. Y yo le digo siempre que no. ¿Qué mentirás? Ay, no estoy mintiendo. ¿Qué estás haciendo? En serio, me voy a molestar de que antes haciendo esas cosas porque la gente todo se cree. Y todo lo toma mal, amor. Es en serio, te estoy regañando. Ven, no me quiere la chiqui. Voy a reaccionar a tus TikToks. Ok, lo veré. ¡Asco! Ah, ¿verdad? Ay, ahora resulta ya en... ¡No, no, 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 no! O sea, me da pena, pero me gusta. Bueno, te voy a poner un cinco si no me gustan, ¿eh? Pero voy a llorar. Pues, lloras viendo mi stream, ¿ok? No, si te van a gustar. ¿Si me van a gustar? Sí, te van a gustar. ¿Por qué? Eh, los bailé para ti. No es cierto. Sí. Promete. Prometo. No. No. No.